Música Esta es la escritora Rosalía de Castro Muy famosa aquí en Galicia Y esta que veis aquí es la que llaman la Torre del Homenaje Es lo único que queda del antiguo castillo de los Andrade A día de hoy es el Parador de Villalba Y como peculiaridad, como veis, es una Torre del Homenaje octogonal Y esta es la plaza de Suso Galloso Donde hay un arce blanco enorme que es este que estáis viendo aquí Que por lo visto tiene mucha fama aquí en Villalba Vamos a echar un vistazo a esta plaza que parece que es bastante grande La verdad es que me esperaba más de Villalba Pero no tiene tampoco mucho para ver Aquel es el Ayuntamiento, aquel que veis al fondo Y un templete, el típico templete de las plazas de pueblo Donde antes tocaba la orquesta y esas cosas Vamos, que es la plaza de la Constitución Esto está hecho de piedra, ¿no? Villalba, pero lo estáis viendo al revés A ver si le puedo dar la vuelta Eso es Pues nada, una plaza muy grande pero no tiene mucho encanto Podrían haber hecho zonas verdes porque, no sé, esto, con el calor Esta es la iglesia de Santa María Esta es la iglesia de Santa María Mi cálculo, mi mamá te hecha de pensar en la plantilla ¿Dónde haysix que me leells? Este es el día en la plantilla Estaba en la plantilla Questa en la plantilla Desde aquí ya solo quedan 119 kilómetros para llegar a Santiago. Bueno pues ya que estamos aquí pues vamos a hacer un pequeño recorrido por el paseo fluvial que tienen aquí al margen del río. Mira, parece que hay una pequeña área recreativa ahí. Hey, déjale un like al chaval hombre que se le ocurra. Es curioso porque el río se divide en dos y hasta aquí como una pequeña isla. Estamos a 10 de agosto y aquí estamos disfrutando de unos 25 grados. Pero para nada son tampoco los 25 grados que puedes tener en Andalucía. Así que muy bien, muy bien. De momento acabamos de llegar y disfrutando, aunque solo sea de la temperatura. Parece que aquí al lado del río tienen la piscina municipal. Ya estará a punto de cerrar porque veo que están recogiendo todos los chavales. La piscina no la veis, pero está aquí arriba. Aquí supongo que también tienen la típica piscina natural en el río que han puesto arena y todo como simulando una playa. Bueno, por eso lo llaman paseo fluvial. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!